¿Cómo solucionar una ecuación de cuarto grado de tipo cuadrático? El término de la mitad es la mitad del primer término, ¿de acuerdo? ¿Y la idea cuál es? La idea es, mediante una sustitución, uno resolver una ecuación de grado 4, solucionada de la forma de una ecuación de grado 2. Veamos nuestro primer ejemplo. Tenemos que, debemos solucionar la ecuación x a la 4 más x cuadrado menos 6 igual a 0, que es una ecuación de grado 4 de tipo cuadrático. En este caso tenemos que, vamos a tomar x a la 4 como x al cuadrado al cuadrado más x cuadrado menos 6 igual a 0. Si tomamos a w como x cuadrado, tenemos que, esta expresión se reduce a que tenemos w cuadrado más w menos 6 igual a 0. Y eso actualizándonos quedan dos factores que son w más 3 por w menos 2, de donde w más 3 vale 0 o w menos 2 vale 0, de donde tenemos que w es igual a menos 3 o w es igual a 2. Pero recordemos que w ¿qué es? w es igual a x cuadrado, entonces nos queda que x cuadrado es igual a menos 3, o que x cuadrado es igual a 2, de donde x va a ser igual a más o menos raíz de 2. Hay una cosa que es importante resaltar y es que la idea es buscar la solución en los números reales. Y como sabemos, ningún número real al cuadrado me da negativo, por lo tanto, en este caso no tenemos solución. Por lo tanto, nuestras soluciones son ¿cuáles? Son x igual a qué? x igual a menos raíz de 2, coma raíz de 2. Miremos ahora nuestro segundo ejemplo. Nos dicen otra vez solucionar la siguiente ecuación de grado 4, tipo cuadrático, ¿cierto? En los números reales. Tenemos entonces que en este caso tenemos x a la 2 tercios al cuadrado, menos 9 por x a la 2 tercios, más 18. Otra vez tomamos la sustitución w igual a x a la 2 tercios, de donde tenemos que nos queda w al cuadrado menos 9 w más 18. Factorizando, tenemos que nos queda w menos 6 por w menos 3 igual a 0, de donde w menos 6 es igual a 0 o w menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que w es igual a 6 o w es igual a 3. Pero recordemos que w que es, es x a la 2 tercios. Entonces, x a la 2 tercios es igual a qué? Es igual a 6. Luego, si sacamos qué? Si sacamos a ambos lados, elevamos a qué? Elevamos al cubo a ambos lados, y sacamos raíz cuadrada obtenemos que x es igual a qué? A 6 a la 3 medios. Y aquí tenemos x a la 2 tercios es igual a 3. Y otra vez, si elevamos al cubo a ambos lados y sacamos raíz cuadrada obtenemos que x es igual a cuánto? A 3 a la 3 medios. Por lo tanto, la solución es, x va a ser igual a 6 a la 3 medios, o también puede ser 3 a la 3 medios. Eso es todo, muchas gracias.